Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estrés sensorial. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero continuarte en la serie, de la serie de los 6 tipos de estrés que se llama MECITI. MECITI es una palabra creada para acordarnos de cuáles son los 6 tipos de estrés. En el episodio anterior, en los episodios anteriores, primero estábamos hablando de la M de MECITI, que es el estrés metabólico, como la diabetes, como la hipoglicemia y demás. Luego estábamos hablando del estrés emocional, malas relaciones, gente criticona, relaciones tóxicas, todo eso engorda porque descalabra el metabolismo, porque descalabra el sistema nervioso y el sistema nervioso controla las glándulas, controla los órganos, controla las hormonas, todo se controla a través del sistema nervioso. Así que hablamos de eso. Ahora, hoy vamos a hablar de un nuevo estrés. El nuevo estrés es el estrés de la S, que es el estrés sensorial, ok. Me refiero al estrés que entra a través de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? El olor, la vista, el oído, la sensación, el calor, el frío, ese tipo de estrés. ¿Qué pasa? Ese estrés también descalabra o puede llegar a descalabrar el sistema nervioso, lo cual entonces también afecta a todo el sistema metabólico, las hormonas y demás. Por ejemplo, uno de ellos es el sonido o ruido, ruido excesivo. Si usted vive en un ambiente donde hay un exceso de ruido, no va a poder tener mucha concentración, no va a poder tener buena calidad de sueño, no va a poder tener… Por ejemplo, hay personas que yo he visto dentro de los NaturalSlim que vi que se les hacía difícil bajar de peso, pero me dice, es que Don Frank, yo vivo al lado de una familia que tienen 3 chicos, que son chicos jóvenes, que tienen una banda de rock y siempre se les ocurre practicar su rock a las 10, a las 11 de la noche. Y mire, se me hace muy difícil, estoy gorda, no puedo adelgazar y yo no puedo adelgazar porque cuando te entra todo ese ruido, cuando te deja dormir, se te altera el sistema nervioso y si tú revisas tu glucosa con un glucómetro, esto es un glucómetro, ¿verdad?, tú puedes medirte aunque no seas diabético, tú puedes conseguir un glucómetro, te mires tu glucosa y vas a ver que si estás engordando, tu glucosa va a estar alta. Es imposible engordar si antes no tienes la glucosa alta. Para uno poder engordar, primero te necesita mucha glucosa, ese montón de glucosa produce mucha insulina en el páncreas y la insulina y la glucosa se impunen y te crean la grasa, que luego te aprietan la ropa. Así que básicamente uno de los estrés sensoriales es el ruido excesivo o sonido excesivo. Es, puede llegar a ser un estrés. Ahora, hay otro estrés que es más común que este, que también es sensorial, que es un dolor crónico. Esas personas y conozco muchas de ellas, que se les hace muy difícil adelgazar, muy difícil conciliar el sueño, muy difícil recuperar su salud y es porque tienen por ejemplo problemas en la espalda. Una persona que tiene problemas en la espalda, que tiene las vértebras salidas, que tiene un nervio pillado, que tiene un dolor constante en la espalda, mientras haya un dolor crónico, 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 la palabra crónico viene del griego kronos, que quiere decir tiempo. Así que cuando usted dice algo que es crónico, es algo que está ahí todo el tiempo, ¿me sigue? Básicamente usted ve que hay un instrumento para medir el tiempo que se llama un cronómetro, es un medidor de tiempo, ¿no? Así que cuando usted dice que algo es crónico, es porque está ahí todo el tiempo, o sea que hay personas que tienen un dolor de espalda, en la espalda baja, o muchas de las personas que tienen un sistema nervioso excitado, tienen mucho dolor aquí arriba, ese dolor de aquí arriba que lo tienen siempre aquí como pegado, acá en Puerto Rico le dicen como un mono trepado aquí encima, ¿no? No sé de dónde salió el mono ese, pero más o menos… Los monos pesan, ¿verdad Jorge? Sí, sí, los monos pesan, sí, sí. Bueno, si es un mono grande, sí, no sé un orangaután de eso, bueno, pero de todas maneras, bueno. Un dolor crónico en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo una persona que tiene artritis y que tiene un dolor crónico, no va a poder adelgazar con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque el exceso de dolor, la estimulación nerviosa del dolor, que es un estrés sensorial, estimula el sistema nervioso, el sistema nervioso estimula las adrenales que están en las glándulas que están acá atrás, arriba de los riñones, eso produce cortisona y eso va a producir grasa. Así que básicamente un dolor crónico también afecta a las señoras que tienen todavía menstruación y que tienen una menstruación muy dolorosa. Quiero que sepan que si tienen una menstruación muy, muy dolorosa es porque su cuerpo está lleno de hongos. ¿Por qué lo sé? Porque cuando usted limpia los hongos, como por ejemplo, nosotros por ejemplo dentro de los Natural Limas hacemos para ayudar a la gente a adelgazar un programa para limpiar el cuerpo de hongos, cuando se limpia, esto se llama un Candiceptic Kit, un kit para limpiar los hongos, que viene con 3 cosas y las instrucciones. Cuando una persona limpia el hongo, una mujer que limpia el hongo automáticamente se le va el dolor menstrual. O sea que tiene su menstruación pero ya no le duele, ya no tiene que estar tomando analgésicos, ni motrin, ni aspirina, ni nada ¿no?, porque básicamente ya hemos visto que está muy relacionado a la infección de hongos. Pero anyway, siguiendo con el dolor, el dolor crónico causa una estimulación tan severa que obliga al cuerpo a producir cortisona. Otra cosa que es un estrés sensorial es el exceso, exceso de calor o de frío. Es un estrés sensorial. Hay personas que notan que si se mudan a un sitio donde no sienten tanto calor, adelgazan con facilidad, pero viven en un sitio lleno de calor o se dañó el aire acondicionado de la oficina y van a empezar a engordar. O sea cualquier cosa que sea estresante al cuerpo envía un impulso de estrés, pasa por el sistema nervioso y el cuerpo responde produciendo cortisona que es la hormona del estrés que engorda. Así que este es el estrés sensorial que es el tercer tipo de estrés. Si usted quiere controlar el metabolismo, quiere mejorar la salud, tiene que aprender también a controlar el estrés sensorial. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.